Bueno, en principio se está conversando sobre una nota que se presentó en el año 2016 y un error, digamos, que había de parte de algunos propietarios de medios que entendían que nosotros estábamos buscando regular la instalación de las antenas de radio o de televisión en la ciudad de Posadas, digamos. ¿Y estas cuestiones dependen del municipio, dependen de la com? ¿Cómo se divide? No, lo que pasa es que la cuestión de la instalación de la antena, la obra civil de la antena es una competencia municipal, de hecho nosotros tenemos una ordenanza que está vigente que fue aprobada en el año 2011 cuando se reformó el código tributario de la ciudad de Posadas se aprobó una ordenanza de soporte de antena y lo que nosotros hoy estamos buscando de manera personal estoy trabajando en realidad en una ordenanza que todavía no fue presentada que tiene que ver con regular y exigir a las empresas de telefonía, de comunicaciones que inviertan en la instalación de mayor cantidad de antenas en la ciudad de Posadas y para eso estamos trabajando en un texto de una ordenanza que les exija en determinadas zonas de la ciudad en donde claramente tenemos dificultades de comunicaciones. Bueno, hubo un desentendimiento en el medio a partir de que comenzamos a tener reuniones con distintos sectores y hay quienes creyeron que esta regulación de antenas que nosotros estamos buscando incluía también a las radios o a las empresas de televisión. ¿Apunta a telefonía celular directamente? Es básicamente a telefonía celular desde un primer momento y es para que las empresas tengan en claro un procedimiento a nivel municipal y tengamos en claro también cuáles son las zonas de la ciudad hoy. Puedo nombrar incluso Barrio Agro Club y también Huazú, que son zonas donde claramente hoy tenemos serios problemas de comunicación. Ahora, más allá de esta cuestión, ¿hay algún tipo de regulación que dependa de ustedes para que los medios no se tapen entre sí justamente por la potencia de sus antenas? No, bueno, a ver, si se quiere, por eso nosotros no entramos en el tema, creo que este es un tema que hoy lo viene a plantear la asociación que se conformó de parte de todos los medios, que es de alguna manera que empecemos a regular las antenas, digamos, porque en ese caso el municipio debería permitir la instalación de las antenas siempre que el medio tenga o no la autorización de ENACOM para emitir. Nosotros ahí, yo, Pablo Velázquez, no me metí en ese tema, digamos, nosotros estamos hablando básicamente de la regulación de las telefonías, de la telefonía móvil. No sé si va a ser o se va a materializar en una presentación de la asociación en un pedido, digamos, para que se regulen también las antenas de los medios, pero ese no es un tema en el que yo esté trabajando. ¿Una creación necesaria justamente para evitar competencia desleal, algunas radios que son truchas? Bueno, hay quienes plantean de la necesidad debido a la enorme cantidad de medios que tiene la ciudad de Posadas y al cierto descontrol que tiene el espectro, digamos, pero bueno, esos son temas que lo debe conversar el Ejecutivo con el Ente Nacional de Comunicaciones, que es el organismo que regula de alguna manera la emisión tanto de los servicios de FM, AM como de televisión. Exactamente. Bueno, la verdad que es un hecho institucional importantísimo. Creo que es una de las pocas veces, no sé si es la primera vez, ustedes descubren hace mucho tiempo y creo que hace muchos años no se da una reunión con los propietarios de medios tan heterogéneos con líneas periodísticas totalmente diferentes, con líneas comerciales, artísticas, y la verdad que se ha dado, ustedes han tomado, han hecho tomas adentro, la cantidad de medios pero tan diferentes, tan disímiles, y la verdad que le da una fuerza y una potencia a la asociación tremenda. En ese marco y en el plenario de comisiones se ha dejado claro y por escrito de que no va a haber una regulación para radios y televisión, para soportes de antena de radio y televisión. Esto es importante aclararlo y llevarle una tranquilidad a los trabajadores, puesto que en esta asociación está representado casi el 80% de los medios de la ciudad de Posadas. Y había mucha preocupación porque se hablaba de muchos rumores, proyectos que estaban dando vuelta. Bueno, esto ha quedado... Un mal entendido con un proyecto... Exactamente. Ha quedado claro y ha quedado por escrito, lo tenemos por escrito, de que no va a haber ningún avance en materia de telecomunicaciones que no tenga los medios de comunicación de la ciudad de Posadas en la mesa de discusión aportando. Aclaración, no es que nosotros ponemos palos en la rueda y no queremos que se legisle absolutamente nada. No, no. Lo que estamos diciendo es, si quieren avanzar no hay problema. Pero con los propietarios de medios de comunicación, con los medios de comunicación de la ciudad de Posadas, adentro, discutiendo, aportando, somos generadores de fuentes de trabajo. Los institutos de formación en materia de comunicación que hay en la ciudad de Posadas son importantísimos, son muchos, todos los años hay graduados. Y el primer trabajo seguramente lo tienen en alguna de las pymes audiovisuales que integran hoy la asociación. Así que para nosotros y también para el Consejo Deliberante es un hecho histórico, porque nunca se ha dado esta mesa institucional y la verdad que permite destrabar, llevar certidumbre y empezar a trabajar en otra agenda. ¿Y esto quiere decir, a ver, pero por ahí dejar en claro, que no se van a tocar las antenas de los medios que están funcionando de la radio y la televisión? No, está muy bien la pregunta, Florencia. Mirá, aclaración, no se va a regular antenas de radio y televisión que no incluyan a la asociación discutiendo en una mesa técnica de trabajo. Aparte de este tema, ¿hablaron de alguna otra cuestión que tenga que ver con el sector? ¿Las antenas o las radio escuchas que también tapan una o no? ¿Hay interferencias? Bueno, en esta primera reunión, por la urgencia, nos circunscribimos exclusivamente a hablar de este tema. El concejal Velázquez dijo aclarado que va a presentar en los próximos días un proyecto para regular los soportes de antena, pero de telecomunicaciones, es decir, fundamentalmente telefonía. Queda expreso en el artículo 2 de su proyecto que no se excluye. Radio y televisión no van a ir en ese proyecto de ordenanza. Y cuando se pretenda realizar una ordenanza para radio y televisión, va a haber antes una mesa de trabajo y un consenso. Eso es lo que se ha definido, que me parece importantísimo, porque reitero, lleva mucha tranquilidad sobre todas las cosas a nuestras empresas y a nuestros trabajadores. ¿Y tal vez la idea un poco también con la creación de la asociación, digamos, de tener un respaldo de los medios? Exactamente, pero ahora avanzamos rápidamente ya la semana que viene en otra cosa. Tenemos otra agenda que es la capacitación. Vamos a tener mucha capacitación para el sector, mucha gente que vamos a traer de afuera, mucha gente de aquí, de los diferentes institutos de formación, que también nos pedían esto, que nos juntemos, che, cómo puede ser que una capital de provincia no tenga una mesa institucional conformada con estas características. Ustedes vieron, bueno, de hecho, son medios que piensan totalmente diferente, pensamos totalmente diferente, tenemos líneas de trabajo totalmente diferentes, y muchas veces lo que no ha logrado la política, que es sentarlo a todos, los hemos hecho nosotros. Lo digo con mucha humildad, porque hemos dado un paso superador. Cada uno de nosotros depuso su ego, su actitud, y la verdad que yo me animaría a decir que le estamos dando un mensaje muy fuerte a la política, pero también a la sociedad, de empezar a cerrar esa grieta y dar ese paso adelante. La mesa de hoy era impensable, escuchen esto, era impensable hace dos meses atrás. Bueno, hoy es una realidad, acá está el primer resultado, en dos semanas, y ya empezamos a avanzar en otra agenda que tiene que ver, sí, con el crecimiento y con el avance y el desarrollo de los medios.